Habrá un par de vos disconformes que no están de acuerdo, pero esas dos partes, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, el 99.999% estamos en favor de sacar adelante la candidatura de Enrique Peña Nieto, de nuestros candidatos a senadores Héctor Yunes y Pepe Yunes y lógicamente yo buscaré también sacar mi elección y creo que no tenemos absolutamente, como menos así lo sentimos en los 13 municipios, que hay una unidad del partido.